Soy Brisa, soy Marita y Micaela Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus puertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Por todas las bombas, luchando en las calles Por todas las vivas, denunciando trata Por las socorristas que nos acompañan Por todas las madres, buscando en las razas Cansamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuelve fuerte, nos viene obligada Que caiga con fuerza, el feminicida Que caiga con fuerza, el feminicida Justicia por Sofía Santillán Justicia por Jessica Nisiporo Gracias por ver el video